La más bonita era mi amor, separo tu corazón y me enseña A esperar que salga el sol y que ilumine este dolor que quiebra La más bonita era mi amor, y ahora el cielo de los perros llega Y su mirada azul nos dio, pocos días pero de grandeza Que para mí eres un trozo de mi vida Que me arrancaron sin pedírmelo y deprisa No pude darte tantos besos, más caricias No pude dártelo La más bonita era mi amor, la sonrisa de una flor Y ahora si era Tu mirada azul nos dio, pocos días pero que grandeza Que grandeza Que para mí eres un trozo de mi vida Que me arrancaron sin pedírmelo y deprisa No pude darte tantos besos, más caricias No pude dártelo No pude darte tantos besos, más caricias No pude darte tantos besos, más caricias No pude darte tantos besos, más caricias De gran edad